Hola, muy buenas tardes. Voy a cantar una canción del puertorriqueño Ricky Martin, Fuego de noche, nieve de día. Antes de que empiece a amanecer, Vuelves a tu vida habitual. Debes comprender que entre los dos, Todo ha sido puro y natural. Tú, loca manía, has sido mía, Solo una vez, dulce ironía, Fuego de noche, nieve de día. Luego te levantas y te vas, Él te está esperando como siempre. Luz de tu sonrisa más normal, Blanca pero fría como nieve. Tú, loca manía, has sido mía, Solo una vez, dulce ironía, Fuego de noche, nieve de día. Y mientras yo me quedo sin ti, Como un huracán, Rabioso y febril, Tanta pasión, Tanta osadía, Oh tú, fuego de noche, nieve de día. Noche a noche, en blanco, sin dormir, Ardo entre los pliegues de mi cama. Sé que estás a punto de venir, Pero solo viene la mañana. Tú, loca manía, Tú, loca manía, has sido mía, Solo una vez, dulce ironía, Fuego de noche, nieve de día. Y mientras yo me quedo sin ti, Como un huracán, Rabioso y febril, Tanta pasión, Tanta osadía. Tanta osadía, oh tú, fuego de noche, nieve de día. Tanta osadía, oh tú, fuego de noche, nieve de día. Tanta osadía, oh tú, fuego de noche. Tanta osadía, oh tú, fuego de noche, nieve de día. Tanta osadía, oh tú, fuego de noche, nieve de día. Gracias por ver el video.